Bueno, Tati, lamentablemente en este último tiempo, producto del propio proceso de utilización de los bienes del CET, hubo algunas roturas, algunos daños en el complejo de hidroterapia. Que son dolores de cabeza esto, ¿no? ¿Qué tal? Sí, sí. Hola, ¿cómo están? Y sí, realmente la pileta para el CET es un verdadero estigma, tal cual en su significado literal, porque bueno, es un servicio que no logramos nunca jamás desde su inicio, de que sea un servicio autosustentable, lo cual ya es un problema. Pero a veces se empeora, se empeora porque bueno, sabemos que todos los equipamientos, nosotros todavía tenemos equipamientos de primera, pero a la vez también ya tienen sus años, hay equipamientos que todavía perduran desde la inauguración. Entonces, bueno, tuvimos realmente la gran, o tuvimos, sí, porque gracias a Dios ya es parte del pasado, gracias a la Municipalidad de San Carlos, a siempre aparece un ángel de la guarda, y bueno, se nos rompió una caldera, donde bueno, tenemos un arreglo que nos sale dos millones de pesos, se nos quemó un filtro, todo junto, todo junto, y bueno, acá en reuniones internas, nosotros ya estábamos evaluando, digamos, la posibilidad del cierre, de no poder comenzar la temporada invernal 20-24. Pero bueno... El filtro también con una cifra millonaria, seguramente. Es millonaria, por supuesto, hoy estamos hablando de arreglar estos dos, más mano de obra, casi es así, llegamos a los 5 millones de pesos. Es una cosa que no se puede creer. Y bueno, de alguna manera, nosotros hace ya un tiempo largo y que nos sentamos, vamos a la Municipalidad, tenemos ya una mesa que nos espera, que nos sentamos, transmitimos todas nuestras inquietudes, problemas, proyectos, y bueno, tenemos gente que nos escucha, fundamentalmente Juanjo. Juanjo Plasensotti nos escuchó, entendió nuestra situación económica y, por supuesto, él va a... o mejor dicho, ya hizo efectivo la posibilidad del arreglo de la caldera. Como siempre dice él, compartiendo la responsabilidad en una parte del SED y una parte de la Municipalidad. Pero, sinceramente, y esto quiero hacerlo público, salvo el cierre de la pileta. Si no hubiera sido este apoyo municipal, hubiéramos tenido que cerrar la pileta porque, la verdad, sabemos cómo viene el año y no es un servicio autosustentable, por lo tanto, no íbamos a poder invertir semejante cantidad de dinero para poder resolver esto. Así que yo celebro y agradezco en todo lo que somos el SED y yo creo que la comunidad está entera, porque, bueno, es mucha gente de la comunidad que hace uso de nuestro complejo de hidroterapia y, bueno, gracias a este importante aporte vamos a poder resolverlo. ¿El complejo de hidroterapia se utiliza exclusivamente para personas que necesitan alguna terapia o también en algún momento fue, no recreativo, pero para la utilización de como natatorio? Sí, yo creo que, bueno, obvio, antes de que tuvimos que cortar la pileta, bueno, ya ahí era para entrenamiento. En la actualidad el complejo se usa. Nuestra prioridad es todo lo que es rehabilitación en el agua, porque, bueno, queremos no salirnos de nuestra misión ya que somos una ONG, ¿ok? No somos un club. Pero sí está muy bien utilizada por profes donde se desarrolla enseñanza de natación a muchos niños, la población adulta mayor la utilizan muchísimo, o sea que realmente, en esencia sí, yo creo y creo que, no, te afirmo que es de uso de rehabilitación, ¿eh? Ya no podemos contar con los metros para entrenamiento. Pero, bueno, hay quien viene a nadar y, bueno, lo hacen en menos metros. Tati, entonces, problema subsanado. Problema subsanado, pero sí quiero hacer una, digamos, un aviso no muy grato para nuestros usuarios, de que, bueno, es muy irrisoria la cuota actual que se cobra a las personas que vienen a usar el complejo, así que a partir de marzo va a haber un ajuste muy importante de la cuota, lamentablemente, y ajustándola no estamos ni aproximando a los verdaderos gastos mensuales que genera el funcionamiento.